Nos lleva la mujer, esas ricas, nenitas, amorosas, cachahunditas, wow. ¡Esto es gloria para todas ellas! ¡Es que salgan de Parabaya! ¡Que se ven a saltar las que salgan a bailar! ¡Es que salgan de Parabaya! ¡Es que salgan de Parabaya! ¡Es que salgan de Parabaya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gloria! 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 ¡Gloria!